Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, ya es el final del día, ya es por la noche y voy a enseñaros un poquito cómo me desmaquillo, ¿vale? cuál es mi rutina, un poquito de los productos, pues bueno, faciales que estoy utilizando últimamente Este vídeo ya lo grabé, pero como me vino la Birchbox con unas cremitas y unos contornos y son los que estoy utilizando ahora también por la noche y tal pues digo, pues ya lo hago con las cosas exactamente que estoy utilizando porque yo siempre soy de utilizar los mismos productos mañana y noche es decir, la misma crema hidratante de día y de noche o el mismo contorno hasta que se acaba o por ejemplo el mismo limpiador pero por esto de que quería probar varias cositas, por haceros reseñas o por la Birchbox la Birchbox y tal, pues me he hecho con varios productos entonces lo que estoy haciendo es seguir un poquito una rutina de día y una de noche, ¿vale? así de últimamente entonces pues os la quería compartir ya en otros vídeos he comentado un poquito cómo me desmaquillo me gusta seguir tres pasos, primero desmaquillado después limpieza y después hidratación un par de días a la semana me gusta poner una mascarilla también un par de días a la semana, justo después de la mascarilla los días que aplico mascarilla o esfoliante y mascarilla me gusta aplicar aceites seguidito de este vídeo os voy a enseñar un poco cómo aplico, vaya, un vídeo en el que os hago la reseña de una mascarilla y ya veis un poquito pues cómo utilizo aceites y tal de todas formas ahora os comento y os comento en qué sitio me pondría la mascarilla, ¿vale? pero como os digo, en otro vídeo os voy a enseñar la reseña de una mascarilla y ahí lo veis, ¿vale? hoy no y simplemente enseñaré un poquito la rutina diaria pues nada, está enfocada en limpiar, en desmaquillar, limpiar e hidratar y bueno, os empiezo comentando un poquito, hablando de lo que hago por la mañana yo como por la noche me limpio bastante bien la piel como digo, con tres pasos y bueno, me gusta dejarla muy muy limpita por la mañana en realidad la tengo limpia en cuanto a que no tengo suciedad de producto ni nada lo que tengo pues un poquito de grasa que por la noche siempre la piel pues se sucia un poquito, pero de grasa, ¿vale? no porque tenga suciedad, si no hemos lavado bien la piel la noche anterior no está sucia, lo que está es un poquito, pues bueno, la grasita que suelta la piel y tal entonces yo lo que hago es que no me vuelvo a dar con jabón yo lo que estoy haciendo últimamente por la mañanita es pasarme con un disquito de algodón esta agua de mamelis, que es como un tónico natural impregno un algodón y me lo paso por la cara ya se queda limpia de esa grasita, ¿vale? de esa suciedad que hemos soltado por la noche pero es una suciedad muy superficial, ¿vale? no son restos de maquillaje ni nada entonces ya la piel se queda limpia, matificada y comienzo a hidratar como primer paso me gusta aplicar un gelecito este por ejemplo es de aloe vera de noche uso uno de pepino, ahora después comento yo utilizo estos geles a modo como de serum sabéis que los serums se aplican antes del hidratante yo no estoy utilizando serum pero estoy utilizando estos geles naturales pues a modo de serum, ¿no? es decir, antes del hidratante este aloe vera concretamente es de la marca Missha es al 96% y la verdad es que me va bastante bien trae un montón es para cara, cuerpo, todo ahí lo veis y me aplico un poquito de aloe vera después me aplico mi hidratante que estoy utilizando esta matificante que compré en Primor por 2€, me costó, de la marca Farmona y es matificante y bueno, me encanta para por la mañana porque es muy ligerita veis, ahí la veis cremosa pero después se asobre súper bien huele muy muy bien y genial y para la zona del contorno estoy utilizando primero este rolón de la marca Derma V10 que está muy fresquito, un gelecito muy muy fresquito y me lo aplico por toda la zona del contorno y me va estupendamente porque me desinflama, me deshincha y me encanta, me gusta muchísimo y es muy económico en Primor y después para el día, seguimos con las rutinas de día utilizo este contorno con un toque de color que me vino en la Beach Box y me gusta porque hidrata la zona y a la vez como que te la deja un poquito iluminada ¿vale? porque tiene un toque de color y esto es lo que haría yo por la mañana ahora por la noche, ¿qué hago? bueno, pues me recojo un moño me quito por supuesto la gafa me quito cualquier accesorio que tenga ¿vale? para que no para que no me moleste ¿vale? y empiezo pues primer paso normalmente como estoy maquillada pues ¿qué hago? primero desmaquillar en el caso que esté un día en mi casa no haya salido o haya salido pero no me haya maquillado pues me salto este paso de desmaquillar y simplemente voy a limpiar la piel ¿vale? porque es bueno limpiarnos la piel a diario nos maquillemos o no lo que es limpiarla es bueno que lo hagamos yo como primer paso desmaquillo ¿qué producto utilizo? normalmente utilizo uno hasta que se me gasta pero por eso de que he estado haciendo reseñas y tal pues estoy llevando estos tres para adelante el agua micelar de Garnier este nuevo que tiene aceite pues me encanta para desmaquillar lo que es ojo y rostro ya os hice la reseña este desmaquillante bajo la ducha de Nivea me encanta este lo suelo tener pues eso bajo la ducha porque es aclarable en agua y tal y sirve para ojos, para rostro me va muy muy bien también hay reseña en el canal de él exclusivamente y de este también vaya tengo reseña de los tres desmaquillantes después tengo este aceitito de MAC que también es aclarable aclarable bajo el agua y va muy muy bien ¿vale? entonces pues el que voy a utilizar ahora mismo para que veáis un poquito como se... como utilizo estos aceites me pongo un poquito en la mano mezclo así en seco ¿vale? y simplemente voy haciendo un masaje por todo el rostro y los ojos ¿vale? ya se va deshaciendo todo ya no tengo ni labial porque ya pues se me ha caído pero si tuviera un labial igualmente me lo paso por los labios y es que esto desmaquilla todo todo y nada me voy haciendo un masajito hasta que se va como digo pues deshaciendo y retirando todo y ya estoy muy guapa y me aclaro ahora bajo el grifo ¿vale? y vuelvo ya pues ya vuelvo con la cara desmaquillada y como segundo paso me gusta utilizar como digo una limpiadora ¿vale? no me gusta conformarme con un primer paso porque como digo pues está la piel desmaquillada pero ahora me gusta limpiarla ¿vale? para ya eliminar cualquier cualquier resto y para ello utilizo pues me gusta los gelecitos ¿vale? los jaboncitos para la piel y me gusta estoy utilizando últimamente este que me gusta muchísimo de la marca Skin79 lo tenía de repuesto hace bastante tiempo y ya ha llegado el momento de utilizarlo lo compré en Primor y me costó sobre los 6-7 euros pero esto es que cunde muchísimo porque es una espuma es como un jaboncito bueno no pone la cantidad pero es que trae muchísimo es como un jaboncito que viene así como una espumita muy espesa y esto es que cunde un montón se queda la cara blanca 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 del mismo jaboncito espumita que hace y te deja la piel súper súper limpia o utilizo este de aquí o utilizo esta pastillita de jabón natural que compré en una arboristería que es de naranja y azahar huele muy bien y deja la piel muy limpita este lo suelo tener en la ducha ¿vale? y también deja la piel muy muy bien ahora para que veáis pues voy a utilizar un poquito esta espuma que para que veáis esto normalmente con agua claro hace más espuma yo ahora me voy al al baño ¿vale? a echarle agüita pero mira que es que sin agua es que limpia la piel súper súper bien te deja muchísima espumita ¿veis? pero una espuma muy cremosa nada agresiva ni nada y como digo pues me doy una pasadita una pasadita con este jabón con este con esta espumita coreana y me la aclaro y vuelvo ya ya me ha aclarado la espumita ahora sí que está ya la piel súper súper limpita en este momento en el que ya está la piel desmaquillada y limpia en el que aplicaría una mascarilla facial o un exfoliante y una mascarilla pero como digo esto es la ruina diaria entonces no hago nada de eso el vídeo que voy a subir después de esto sí va a ser un poco dos en uno porque os hago la reseña de una mascarilla y ahí veis un poco pues eso como en este caso esa mascarilla pero vaya que ese es en el momento en el que la haría en este momento de aquí y ahora lo que hago pues como digo en la rutina diaria pues aplico este tónico de Kiko que es el remineralizante además en spray hago así un poquito para devolverle la piel un poquito bueno pues eso esa frescor esos minerales que tiene este tónico muy bien es muy fresquito ya me va quitando pues la tiranteza un poquito de la piel porque está muy limpita está un poquito tirante vale de lo limpia y nada pues repito un poco proceso por la mañana como digo suelo utilizar el de aloe vera y por la noche pues igual a modo de serum antes de la hidratante vale pues el de pepino que este es de Tony Molly lo compré en Maquillalia el de aloe vera también y aplico un poquito pues por todo por todo el rostro a veces lo mezclo también un poquito con el hidratante a mi me gusta tener siempre algún gelecito de esto crema y aceites y yo ya hago mis combinaciones ¿sabes? depende de la noche depende de lo que me pide la piel a veces aplico una cosa detrás de otra a veces mezclo un poco todo pero vaya estos son los productitos todos los que estoy utilizando ¿vale? os lo enseño os lo enseño aquí pues ya está la piel pues eso pues ya hemos empezado a hidratarla un poquito y como es de noche pues utilizo me viene estupendamente esta cremita que me mandó Beachbox de la marca Unani que es una crema pues de noche y nada pues aplico un poquito es una crema de noche bastante espesita pero la verdad es que la piel después de la limpieza y todo lo agradece no olvidemos el cuello ¿vale? con movimientos hacia abajo hacemos un poquito un poquito de masaje por toda la cara es una crema que la verdad a mi me gusta bastante lo que la llevo probada me gusta muchísimo espesita pero bueno ya sabéis que la cremita las cremitas de noche son así esta es para todo tipo de piel no es anti edad ni nada es simplemente pues como un chute de hidratación que eso tengamos la edad que tengamos y el tipo de piel que tengamos es buenísimo ya se va absorbiendo y como contorno utilizo dos que también me vinieron en las Beach Box le doy bastante uso a estas cositas primero utilizo este de aquí que es como un contorno de ojo gel y tiene aloe vera que es como un gelecito ¿vale? lo aplico un poco pues como primer paso ¿vale? para el contorno es un gelecito como muy fluido pero es bastante bastante hidratante no es pesado pero sí que hidrata bien la zona y después aplico otro contorno que es un poquito más cremoso ¿vale? porque este es como más ligerito lo aplico ahí que se vaya absorbiendo y después aplico este que también me vino en otra Beach Box de la marca Optiva y nada aplico pues nada ya sabéis que el contorno a poquito como si fuera un granito de arroz y lo aplico también pues por todo el contorno haciendo un masaje y nada pues esta es la rutina que yo que yo sigo me gusta pues eso puede maquillármela limpiarla buena dosis de hidratación mañana y noche un par de días a la semana o tres y pongo aceititos en el rostro coco jojoba almendras argán y como digo en el momento en el que está la piel limpia y voy a hidratar en ese espacio de tiempo es en el que aplicaría mascarilla pero eso ya no entra en rutina diaria yo aplico mascarilla pues un par de días a la semana normalmente y esfoliante igual esfoliante no estoy utilizando ahora ninguno de ninguna marca me lo hago natural con un poquito de limón y azúcar y después me pongo una mascarilla pues limpiadora de arcilla o las de arcillas naturales que no hacemos en casa como ya de por si son esfoliantes pues directamente aplico una de esas y después como está la piel muy limpita pues aplico aceite si se queda la piel de verdad muy muy bien y nada pues esto es esto es lo que hago vale me gusta dedicarle así a la piel unos minutitos todos los días es muy importante que la piel esté limpia yo os recomiendo que nunca vayáis con la piel maquillada o incluso sin limpiar aunque no nos hayamos maquillado es bueno que le demos una pasadita de jaboncito o incluso un poquito de tónico con un algodón sabéis para retirar así un poquito por la suciedad que hayamos podido coger así simplemente del ambiente o la grasita que haya podido soltar la piel y después es que la hidratación que nos pongamos la va a absorber mucho más mucho más la piel así que nada que espero que bueno que os haya gustado que hayáis cogido ideas y que nos vemos en el siguiente vídeo chao chau 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 chau